La superioridad de Colombia fue notable desde la primera fecha. Las cafeteras demostraron en Valladolid Parque el fútbol femenino en el país viene con un nivel ascendente. Agradecerle a todos, a Joe Parque por el apoyo, la verdad nos hicieron sentir que estamos en casa de verdad y muy felices, muy felices por ese nuevo triunfo. Durante los tres encuentros disputados en los Juegos Bolivarianos, las conducidas por Carlos Paniagua no desentonaron y vencieron con autoridad a sus rivales. Muy feliz por lo logrado, muy feliz porque obtuvimos el oro y muy feliz porque le pudo aportar al equipo con goles. A Panamá en la primera fecha la vencieron cuatro goles por uno. En la segunda jornada golearon a Paraguay cuatro goles por cero y en el cierre ante Venezuela se impusieron tres goles por cero. Grato, grato ver, grato ser medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de acá en Valledupar, con la gente llena. Fue muy grato, bueno que no pudimos salir a las siete porque había mucho aforo, mucha gente metiéndose y nos tocó salir a las ocho. Las chicas colombianas se sintieron como en casa en la capital del Cesar y agradecieron el apoyo que recibieron durante todos los partidos. Desde el primer día que vimos el estadio así sabíamos que el día de hoy iba a estar lleno y gracias a todos los que estuvieron ahí nos apoyaron. Durante el certamen que se jugó en el estadio Armando Maestre Paballó, la tricolor anotó once goles y recibió uno. Gisela Robledo, Gabriela Domínguez y Iliana Izquierdo fueron una de las más aplaudidas en el escenario de los vallenatos. Después de la medalla de oro lograda en los Juegos Bolivarianos, la selección Colombia Femenina Sub-20 de fútbol comenzará a trabajar con miras al mundial de esta categoría que se jugará en Costa Rica en el mes de agosto de este año.